...nuevo que apenas lleva como tres puestas, se parece a los calcetines de Chicapán, tiene como tres puestas, que lo andamos promocionando, quiero agradecer a mis grandes carnales del grupo Los Quintana, que bueno pues ellos tan amablemente iniciaron este tema, Marcito Rojas, muchísimas gracias. ¡Vámonos hoy! Que la pasión es un sentimiento, que naces, y naces, y siempre serás la vida. El impresionante Omar Rojas. Y este es el estilo y el sabor. Don Marcito Rojas, Mariano 27, Dice, los reyes de la rima, ojos rojos atlacopunto, Mariano 27, atención a la letra. Y este es el estilo y el sabor. Y este es el estilo y el sabor. Ahora, este es el estilo y ya conmigo. Y este es el estilo. Y échale de nuevo, Chicapá. Y se... Mira nada más, sabe, sabe, paña, 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 paña Porque esto es mi vida, y esto es mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre será de puro corazón, paña Y este es el estilo y el sabor, año 97, para princesas con la vida, la bebida de X, San López O, hay de la que sabe, año 97 El impresionante Omar Rojas Y este es el estilo que yo conocí, me enamoré, me he perdido, 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 me he perdido Un tema dedicado Para un malcito Llorar Algo enlocada Donde Donde lo sienta Ya tanto dolor Para mí Siempre Pero siempre Y que venga Hasta que Dios lo decida Que me ha casado Algo enlocada Donde Donde Me quiera Ni Quiera Llorar Algo enlocada Donde 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 Ya tanto dolor La Sienta Es La Esposa Es Pequeño La Señora Javi La Karateja Nadia Chao Toma mi Soparrilla También Perro de Mar Niña Estela Una Miel de Otras Yo Conocí Me Enamoré Andes Sin La Cansante He partido Y ya Conmigo Nunca Estar Impresionante Impresionante Omar Rojas Paraná Paraná Paraní Donde Donde Me Quieran Y no Me Hagan Llorar Algún Lugar Tan Lleño De Luz Próximamente Fania Y Sonido Pantoche O No Sus Terrenos Cotorrito La Banda De Guerrero Ahora Llemy Que Bailen La Carrera Lloven Pania 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 Pansita Suelta el Pansón Mente Para acá Para que Desquites Pania 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 Y Y Y Y Que Venga Y Que Venga Ya Venga Pania Para Cueco Que Hoy Tu Amor Vindian Y Que Dios Me Lo Bendiga Nos Vamos Hoy La Manda Pueblo De Luz Donde Nos Cueca La Hermosa Bien De Luz Que Bonito Te Amor Se llama En Algún Luz De De tu corazón, un chinchón o panzón Y tu viola, quizás, maní La pequeña, la hermosa, mi brilla Disco chiquito, más gracioso Unigra y distancia Ahora me alejo La pequeña, la hermosa, mi brilla En la ciudad Buscando consuelo Sonidero, las gritos Al mismo de los barrios Es impresionante Omar Rojas Donde me quieran Nadan lloran Algún lugar Tan lleno de luz Donde no sientan Ya tanto dolor La pura del pueblo Rocío Balcón en el sur Producción Solitario Náñez Y que van a cajar Algún lugar habrá para mí Allá en tu corazón Donde me quieran Y no me hagan llorar España Algún lugar también Sonido Rey Azteca La sesenta No sientan Ya tanto dolor No, no Trece de agosto Ulises Conroy Panela noventa y siete Caballero En algún lugar De tu corazón Agoniza se va Eso fue Panela noventa y siete El impresionante Omar Rojas Próximamente Cinco de septiembre